... Bienvenidos a todos a los informativos de Telemedina. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. El fuerte viento provoca una caída de una rama en Medina del Campo. Gran susto se llevaron ayer los viandantes por la avenida Portugal pasadas las 20 horas. Una considerable rama de uno de los árboles que hay en esta zona céntrica caía debido al fuerte viento durante una tormenta que ha azotado la localidad. Por suerte no ha habido ningún herido. Medina del Campo presenta las actividades con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas. La concejala de Servicios Sociales de Medina del Campo, Nadia González e Irene Sánchez Andrés de ACCEM, la organización sin ánimo de lucro especializada en la atención de personas refugiadas, migrantes y en situación o riesgo de exclusión social, han presentado esta mañana en el Ayuntamiento las actividades con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas. El consistorio ha organizado una serie de actividades que comienzan el 18 de junio con una marcha con inicio y fin en la Plaza Mayor de la Hispanidad, donde finalmente se leerá el manifiesto de la organización. Y comenzaremos nuestras actividades este próximo sábado, día 18, con una marcha. Va a ser una marcha muy asequible porque vamos a salir de la Plaza Mayor, vamos a recorrer la calle Simón Ruiz, calle de la Antigua, pasaremos por la Plaza Segovia, bajaremos por calle Bravo y finalizaremos en la Plaza Mayor, donde se dará lectura precisamente del manifiesto del Día Internacional del Refugiado. Por parte del Ayuntamiento, como sucede en otras actividades, participaremos distintas concejalías para hacer posible esta marcha y esperamos que nos acompañe el máximo de población posible porque también gracias a esa marcha queremos dar visibilidad al colectivo que ahora mismo forma parte de nuestro municipio y sobre todo que podamos tener un rato relacionado no solamente con un problema tan serio como el que nos estamos enfrentando de la guerra en Ucrania, sino también que tengamos ese rato de evasión a través del deporte. La Biblioteca Municipal de Medina del Campo celebra su fiesta de fin de curso. Cuentacuentos, talleres, exposiciones y fotocall con la mascota Liber Draco. Serán los encargados de amenizar el tan ansiado cierre de curso de la Biblioteca Municipal de Medina del Campo. Como cada verano se acondicionará el patio trasero de la Biblioteca Infantil, que este año además estena Carpa Nueva y algún que otro Juego Nuevo. El Varel Polígono reparte el primer premio de la porra de la Asociación de San Antolín. El pasado mes de marzo, la Asociación Taurino Cultural San Antolín, entidad organizadora del Toro de la Feria en Medina del Campo, daba comienzo a la haya tradicional porra a través de la cual lo recaudado se destina al presupuesto del festejo. Tras el sorteo de la Lotería Nacional del último fin de semana de mayo, se han dado a conocer los establecimientos que han distribuido los números ganadores. Entre ellos se encuentran el Varel Polígono, que ha repartido el primer premio con un valor de 500 euros. Médicos del Centro de Salud y el Hospital de Medina del Campo participan en el Congreso Nacional de Médicos de Familia. El 28 Congreso Nacional de Medicina General y de Familia ha incorporado esta semana una mesa de actualización titulada ¿Qué debemos conocer de la viruela símica? Que ha sido impartida por la doctora María Cristina Gutiérrez Lora, miembro del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y Médica en el Centro de Salud de Medina del Campo Urbano. Dentro de los asistentes vinculados a Medina del Campo también se encontraban varios médicos de urgencias y doctores del Centro de Salud de Medina del Campo Urbano. Santo Tomás se prepara para celebrar sus fiestas. El barrio medinense de Santo Tomás se vestirá de gala para celebrar sus fiestas del 23 al 25 de junio. Concurso de tortillas, campeonato de chinchón, hinchables, teatros, grupos musicales y charangas darán vida a las calles del barrio. Ayer Tordesillas también sufrió los daños por la tormenta. Tordesillas, como gran parte de los municipios de la comunidad, también ha sido uno de los afectados por la tormenta que se originó ayer por la tarde. Esta localidad ha registrado caídas de ramas de árboles en algunos puntos del municipio, que por suerte no ha habido que lamentar heridos ni daños materiales. El Colegio de Rueda celebra el Día de la Bici. El Colegio de Rueda ha organizado una marcha en bici por los alrededores de la localidad. Debido a las altas temperaturas, la organización ha decidido acortar el recorrido y la marcha ha sido de unos 11 kilómetros. A las 9.15 horas de la mañana, los participantes arrancaban la ruta para disfrutar de una mañana en la naturaleza. 400.000 euros para restaurar el medio natural de tres zonas de concentración de la provincia de Valladolid. La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha comunicado al Gobierno regional la contratación de obras de restauración del medio natural y adecuación ambiental de tres zonas de reconcentración parcelaria en la provincia de Valladolid, de Villalogán, Hurones de Castro Ponce, Pozal de Gallinas y Valoria la Buena, con las infraestructuras de concentración parcelaria ya ejecutadas, para lo que se destinará a un presupuesto base de licitación de 406.695 euros. Declarado a nivel 2 el incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora. La simultaneidad de incendios provocados por rayos y tormenta eléctrica en la Sierra de la Culebra en Zamora ha obligado a la Junta a declarar el nivel 2 de peligrosidad entre los términos municipales de Río Frío de Alisti y Ferreras de Arriba. Más de 100 profesionales del operativo de lucha contra incendios forestales de la Junta de Castilla y León han trabajado durante una noche que ha concluido con la evacuación de los vecinos de Alcañices y Villar de Ciervos. Las condiciones meteorológicas adversas y las altas temperaturas están dificultando las labores de extinción. Todo listo para la campaña de vacunación de la gripe. La Junta de Castilla y León ha autorizado a la Dirección General de Salud Pública la adquisición de vacunas contra la gripe destinando más de 3 millones de euros. Se trata en concreto de 285.000 unidades de vacuna que se suministrará a la población de entre 60 y 64 años. La campaña de 2022 se desarrollará durante el último trimestre del año hasta sumar más de 767.000 dosis para lo que la Administración Autonómica prevé destinar más de 10 millones de euros. Aprobado el nuevo contrato de transporte sanitario en Castilla y León. El Consejo de Gobierno ha aprobado la ampliación y mejora del servicio de transporte sanitario terrestre en medios urbanos, interurbanos, interprovinciales, desde y hacia otras comunidades autónomas o fuera del territorio nacional, añadiendo 101 nuevas ambulancias que se sumarán a las 605 ya disponibles en la comunidad. El expediente aprobado prevé la prestación del servicio por un periodo de cuatro años con dos de posible prórroga. Mañoco asiste a la puesta en marcha del tramo nuevo de la A11. Yo estoy hoy aquí porque creo en Soria, porque creo en Castilla y León, porque creo en la España de las autonomías, porque al margen de cuando se abran infraestructuras como esta, que luego haré alguna referencia al tiempo, esto es positivo para la provincia de Soria, esto es positivo para Castilla y León, por tanto, es positivo para toda España. Espero que en las próximas fechas, las cuestiones que la ministra ha ido concretando, vayamos viendo esa realidad, la variante de San Esteban, también, bueno, pues, los tramos que faltan hasta la ciudad de Soria. Yo creo que la 122 es imprescindible, crucial, en la vertebración de nuestra comunidad autónoma. La vertebra de este a oeste, de oeste a este. Y, desde luego, es fundamental para el desarrollo de todo el territorio, avanzando en la modernización y avanzando en el desarrollo económico y social de Castilla y León, y especialmente en el desarrollo económico y social de la provincia de Soria. Va a generar nuevas oportunidades y va a permitir competir esta provincia y esta comunidad autónoma con otros territorios, con otras comunidades autónomas. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. Atendidas casi medio centenar de llamadas en 45 minutos por tormentas en Salamanca y Villamayor. Un nuevo test permite medir la inmunidad celular y la duración de la protección de las vacunas contra la COVID. La mayoría de los internautas de La Voz cree que Sánchez no ha tomado la decisión correcta con Argelia. Dos heridas al volcar un turismo en la N-122. Descubre más agrícola. El gasóleo agrícola de Petromás. Un gasóleo de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983-81100. Plaza del Ban 7. Medina del Campo. Más agrícola. Gasóleo agrícola. En la jornada de hoy en Medina del Campo hemos alcanzado los 38 grados de temperatura máxima y los 20 de mínima. Los cielos a partir de las 2 de la tarde se han ido nublando en la Villa de las Ferias. La jornada de mañana, sábado, tendremos 36 grados de temperatura máxima, 23 de mínima. Los cielos estarán cubiertos en la Villa de las Ferias y los vientos de 35 kilómetros la hora. La jornada del domingo bajarán 10 grados las temperaturas hasta los 26 de máxima y 15 de mínima. Los cielos estarán parcialmente cubiertos con alguna posible precipitación y los vientos de 21 kilómetros la hora. A continuación, os dejamos con el Tiempo Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Durante el fin de semana bajarán las temperaturas en España, pero mañana sábado mucha atención porque en la zona oriental contaremos con temperaturas muy elevadas. Podemos ver cómo a partir de mañana sábado el aire cálido se retira del oeste de la península. Será entre el domingo y el lunes cuando el aire cálido se irá retirando ya de todo el país y las temperaturas bajarán de forma generalizada. Esta tarde seguimos con ola de calor, temperaturas muy altas en el centro, el sur y el noreste. Todas esas zonas en aviso naranja por altas temperaturas máximas que pueden llegar a los 40-42 grados. Mañana sábado bajarán las temperaturas por el oeste de la península. Nos quedaremos con 30 grados en Cáceres. Seguiremos con intenso calor en la zona centro, aunque bajan las temperaturas. La máxima será de 37 en Madrid y se alcanzarán los 43 grados en Zaragoza y en Logroño. Tenemos allí en la ribera del Ebro para mañana sábado activado el aviso rojo por altas temperaturas. Será el domingo cuando las temperaturas bajen ya en prácticamente todo el país. De forma más notable nos quedaremos con 25 grados de máxima en Cáceres, 30 en Madrid, todavía 38 grados en Zaragoza. En las últimas horas hemos tenido restos de la nubosidad que ayer por la tarde nos dejaba tormentas dispersas en muchas zonas de la península. Y a partir de mañana se formará una borrasca en el entorno del Golfo de Vizcaya, asociada a una dana, una borrasca que se llevará el calor de nuestro país. Esta tarde todavía esperamos chaparrones tormentosos que pueden ser intensos en zonas del noroeste de la península. Las temperaturas mínimas todavía elevadas esta noche. Será la última noche en la que cueste conciliar el sueño una mínima de 24 grados en Madrid, 26 grados en Zaragoza. Mañana sábado por la mañana predominará el ambiente soleado, algunos chubascos en el noroeste y durante la tarde esperamos lluvias más intensas en Asturias, Cantabria, el norte de Galicia y algunas tormentas en el noroeste y en los Pirineos. Lo dejamos aquí y si quieren más información consulten nuestra página web. Y hasta aquí los informativos locales. Muchas gracias a todos por vernos cada día. A continuación doy paso a mi compañera Sofía con los informativos nacionales.